Ya lo saben, desde 7 Magazine Verano nos estamos recorriendo las fiestas de nuestros pueblos riojuanos. Apenas quedan unos minutos para que se lance el cohete de Alvelda. Y este es el ambiente. ¡Bienvenidos a la segunda fiesta de la rioja! ¡Bienvenidos a Alvelda! Vamos a tener todos una responsabilidad, cuidar el medio ambiente porque al final nos cuidamos todos. Y como estamos en fiestas, ¡Felices fiestas alveldenses! ¡Viva Alvelda! ¡Viva Alvelda! Y una de las novedades de este año en este lanzamiento del cohete de Alvelda ha sido precisamente la asistencia de los bomberos y agentes forestales. Habéis lanzado el cohete junto a la alcaldesa. Entiendo que todo un honor para vosotros después de este verano tan duro e intenso. Así es. Después del verano que estamos sufriendo desgraciadamente con la oleada de incendios forestales que hay, pues agradece un detalle de estos por parte de Rosana y del Ayuntamiento de Alvelda. Tú eres de aquí, tú eres vecino de Alvelda, Javier. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué ha supuesto? Pues imagínate, lanzar el cohete de las fiestas de verano delante de todo el pueblo, pues unos pocos de nervios, pero muy orgulloso y muy emocionado. Ahora solo queda disfrutar, disfrutar con la gente de estas fiestas, de estos días. Ahora disfrutar a tope lo que toca, a darlo todo pero en la calle ya. ¿Cómo se preven? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué actividades hay programadas? Pues la verdad es que hay un montón de actividades, no nos va a dar tiempo a llegar a todas porque se han currado un programa de fiestas del Copón, pero intentaremos estar un poquito en todos lados. A disfrutar que os lo merecéis, desde luego que sí, gracias. Sergio, ¿qué tal me has visto? ¿Cómo me has visto? Muy bien. ¿Tengo futuro en esto de la trompeta? Sí, ensayando un poquito más, sí. Pero un poquito bastante más, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, ¿qué ganas teníamos de volver a escuchar una buena orquesta, una buena charanga? Así es. Después de estos dos años que entiendo que vosotros no habéis podido trabajar mucho, todas las fiestas las cogéis con ganas. Hombre, todas las fiestas, pero después de la pandemia y antes también. Sí, 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 pero que llevabais dos años y pues un poco en stand-by como todos. Sí, siempre, bueno, sí. Rosana Zorzano, ¿no hay palabras para describir este ambiente? La verdad es que sí, que teníamos ganas. En Albelda llevamos un mes de agosto como muy potente, porque la semana pasada fueron los vinos, vino el arrebato. Es decir, sin haber descansado de uno estamos en otro, pero la gente tiene ganas y que disfruten. La gente tiene ganas y la alcaldesa, por supuesto, que también. La alcaldesa creo que se debe a su pueblo y si la gente tiene ganas hay que dárselas. ¿Cómo lo vais a vivir? ¿Qué actividades hay programadas? Cuéntanos un poquito este programa de fiestas. Pues la verdad que hay vaquillas, meriendas, la peña, pero el día que más nos gusta a todos los albeldenses es el viernes, que es el día de la paella, donde se hace una paella para 1.500 personas en la piscina. Entonces es un día de pueblo, de convivencia, de estar ahí todos juntos, porque entre los hinchables, la espuma, los encierros, disfrutamos todos y estamos todos juntos. Después de estos dos años de pandemia sin poder celebrarlo, no sé si has hablado con alguno de los vecinos, no sé qué te han dicho, sus emociones, sus intereses. La verdad que las pasamos las primeras fiestas, las de abril, que fueron ya sin pandemia. Son unas fiestas más patronales, más de pueblo. Estas de verano, entre los veraneantes, los forasteros, el buen tiempo, son diferentes y la gente tenía ganas y a disfrutar, que es lo que toca. Ya lo saben, las fiestas de albeldas son conocidas en toda La Rioja. ¿Cuánta gente viene? ¿Cuánta gente aproximadamente se acerca al municipio? Pues la verdad que es incalculable, porque por ejemplo el otro día, en el último fin de semana, el arrebato, no sé si había 6.000 o 7.000 personas viendo el concierto. Y al verla es un pueblo que, como estamos dentro de la zona metropolitana, nos acompaña mucha gente, suben muchos jóvenes. Y la verdad que este año tenemos un festival en el frontón de música tecno. Al final yo creo que todo suma y esperemos que bajo el respeto y el buen ambiente se desarrollen bien las fiestas. Desde luego que sí, desde aquí animamos a todos aquellos que nos estén viendo que vengan y que disfruten de estas maravillosas fiestas, porque no van a defraudar a nadie. Eso seguro. Gracias. Muchísimas ganas. Además he cogido vacaciones para disfrutar del fin de semana a tope. Todo el mundo, son muy muy típicas, sobre todo las de verano. Mira, la mañana es la paellada, o sea que sí, va a venir mucha gente. Pues muy divertidas, vamos a disfrutar en compañía de los amigos, celebrando el cumpleaños y la vida. Primera vez que el chupinazo es de día y hay que disfrutarlo. Hasta la traca final, desde ahora hasta la traca. Ah, yo es que soy muy tímido, yo me voy prontito. Las siete, yo madrugo. Las siete es madrugoso. Hombre, pues porque son las mejores, mira qué plaza, la gente, todo, todo, todo. La gente, el ambiente, la música. Y aquí tenemos a un fanático de las siete, a un fan. Siempre, no fall. Tú desayunas con las siete, comes con las siete y cenas con las siete. Sí, por eso es un reportaje muy bonito, muy bonito. Ahora hay fiestas más. Fiestas que tú no te pierdas, no te pierdes ni una. No, no, no. Hombre, sí coincide, pero muchas veces pues eso, te veo ya en la sopa. Pero qué bien te lo pasa. Súper bien, y más contigo. Tú eres de Nalda. Entonces, ¿qué haces en las fiestas? Estamos aquí en Nalda. ¿Qué haces en Albelda? ¿Por qué has venido hoy? Pues todos los días son fiestas de todos sitios. Hoy aquí, luego está arriba la flecha. Hemos estado en Navarrete. De forma llora. Las fiestas de La Rioja están muy bien, ¿eh? Son muy buenas, muy buenas. También en el País Vasco hay buenas fiestas. Hombre, por supuesto. Somos hermanos vecinos. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Venga, vamos a quedarnos bailando. Muchas, muchas, muchas. Y sobre todo de mañana. Sobre todo de mañana, que es el día de la paella. Hombre, porque al menos es el mejor pueblo que puede existir en el mundo. Oye, ya de Bermud Torero, pronto empiezas. Sí, pronto, sí. Yo de Torero ya nada. Huele a calamares, por favor. Mirad, mirad qué pintaza. ¿Cómo te lo pasas, eh? ¿Cómo te llamas? Milagros. Milagros, milagros. ¿Cómo te lo pasas? En grande, eh. ¿Eres de Albelda? Sí. ¿De toda la vida de Dios? ¿Y tenías ganas de que volviese en las fiestas, de volver a disfrutar? Hombre, esta alegría y esto. Pero no te he visto bailar, eh. Eh, que soy mayor. Que vas a ser mayor. Y por la noche vas a la orquesta. No, que vivo ahí en la plaza y la veo de mi casa. Vives en la plaza, entonces dormir nada, entiendo. Nada. Pero no te importa. No importa. Un montón. De día vamos. Las querías ya. Perfecto, no voy a entrar en mi casa. Muy bien, muy bien. Súper bien. Hoy han empezado las fiestas y estoy flipando porque lo que más me gusta en el mundo es bailar y justo me han puesto una discoteca. Y luego a las siete de la tarde va a haber encierro de vacas. Pero antes va a haber los toritos de carretilla para niños. A mí sí me dan un poco de miedo. A mí me dan un poco de miedo. Pero luego por la noche va a estar el toro de fuego, que eso es una pasada. El toro de fuego. Saca chispas por los cuernos y da mucho miedo. Yo estaba súper contenta porque llegasen. Y encima me iba a enfrentar al toro de fuego por primera vez. Bueno, bueno, ¿cómo nos lo hemos pasado? Hemos cantado, hemos bailado. Me han visto tocar la trompeta, que por cierto no se me da nada mal. Tengo que ensayar un poquito, pero bueno, voy por el buen camino. Yo ya me voy. Albelda sigue sus fiestas y a ustedes les veo en las próximas. Gracias. No quiero nada que no sea contigo. Quédate que la noche sin ti. Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos que ya no quiero.